El objetivo del trabajo que va a ser publicado, que acá resumimos en unos pocos minutos, realmente incluía lo siguiente. Tras hago una definición muy breve, un comentario sobre la economía en nivel global del mundo, después de lo más el foco en América Latina, un poquito también en el caso de Argentina, y después comparar lo que son algunas iniciativas e ideas que el día 20 ha venido generando, obviamente de forma reciente, en materia de infraestructura, y compararlo con la perspectiva que emerge desde el programa desde acá, desde América Latina y Argentina, lo que da lugar a algunas reflexiones y comentarios, y este es el orden que sigue la presentación que yo lo voy a hacer ahora. Primer tema, el tema de infraestructura es casi inevitable hacer alguna precisión en método logístico, su concepto es relativamente nuevo, hasta los años 80 no se usaba mucho, de hecho en las cuentas nacionales no está separado, es parte del capital en general, hay unas definiciones sobre las características que tiene, de qué se trata, de la vida autiprorugada, que son instalaciones localizadas, que no se pueden mover, que es costosa, y hay categorías también, distintos tipos de infraestructura, no hay consenso sobre estas cosas, son temas un poquito bajos, pero en general hay un foco en reconocer lo que se llama infraestructura económica, que eso incluye todos los sistemas de transporte, de sus distintos modos, de energía eléctrica, básicamente, parte de lo que es el sistema de carburos, las telecomunicaciones y la infraestructura para el agua en su diversidad. Hay otras clasificaciones de infraestructura social, incluye hospitales, espuelas, etcétera, a veces se agrupa todo, a veces no, en fin, sobre esto no hay mucho consenso, pero en general, sí una fuerte convergencia en esta definición de infraestructura económica, que yo lo puedo contar. Una sola reflexión sobre esto es que, en general, el impacto que tiene la infraestructura no es de la obra en sí misma, sino del servicio que la obra permite. Y esto que puede parecer una cosa muy curiosa, porque importante, yo creo que realmente lo es, la infraestructura entendida como los bienes físicos, el soporte, es condición necesaria, pero realmente los usuarios de ella se van a beneficiar con los servicios que sobrese la obra. Y eso tiene una implicancia en términos de política pública, porque entonces lo importante no solo construir, no solo entregar la obra, sino regular su funcionamiento con toda una enorme agenda, que es lo que llaman hoy la agenda soft, ¿no es cierto?, de marcos regulatorios, de desarrollo de operadores, de mercados, etcétera, etcétera, que es lo que la gente realmente tiene. Imaginemos, si no, lo que ha pasado tanto en América Latina, redes de agua que se han expandido, pero no hay agua, hay dos horas por día agua, o de pensar de repente lo que importa a la gente, no en los años, sino en la vida, y así sucesivamente en cada uno de los sectores. También una de las peculiaridades para destacarla es que estos impactos, que les estoy hablando, son más en la etapa de la explotación de la obra, ¿no es cierto?, lo que es cierto es que la infraestructura también tiene mucho impacto en la etapa de construcción. Y en esa etapa de construcción, que puede durar según meses, años, muchos años, en algunos casos, es un gran movilizador, incluso los impactos sobre el producto bruto vienen de la misma construcción de las obras. Y la verdad que es un enorme atractivo político, y en los términos de lo que se hablaba recién, es una herramienta de la cuota cíclica porque eso lleva a que en ciertos momentos invertir infraestructura genera empleo, etc. Ahora, eso después puede tener problemas en largo plazo, tal vez les cito lo que está pasando por España ahora. Los últimos planes de infraestructura de España son claros, dicen, no, no hagan nada, y si lo hemos hecho mucho, nos fuimos de esto, nos pasamos de rosca, para decirlo, y ahora, por ejemplo, hemos construido unos trenes de alta velocidad entre pares urbanos que tienen muy pocos movimientos, no hay un beneficio social, claro, y eso hay que mantenerlo, y es carísimo, son equipos sofisticados. Y, o sea, que en eso hay que pensar también y tener cierto equilibrio cuando uno incrementa la infraestructura también es como una casa, ¿no? Hay que mantenerlo, hay que preservarlo, y eso genera unas erogaciones importantes. Bueno, la situación general, siento ya un poquito a la visión del mundo, es muy difícil encontrar algún diagnóstico general de la infraestructura del sector, y hay problemas bastante serios de información. Hay buenos análisis por sector, y hay instituciones sectoriales de alcance, que es el único Consejo Mundial de la Energía, porque creo que uno no solo genera información, sino que también la analiza y tiene perspectivas, visiones a futuro, etc. Y uno podría encontrar lo mismo en la unión de las telecomunicaciones, es sólida, en el transporte no tanto, es más difícil, puede haber por un modo, hay algunas sanciones de carreteras, el transporte aéreo tiene unos centros de estudio, pero hay otros sectores donde no están así, es bastante más técnico. Y, les decía, información más diversa por sector, en algunos se buena, en otros no, después voy a volver sobre esto, y visión integral es muy escasa. Yo, de lo que reconozco realmente, el estudio más profundo que he visto de la OSD del año 2007, muy interesante, que en esos años que el mundo venía creciendo a todo vapor, ellos tratan de mirar al año 2030, la infraestructura, y sacan conclusiones sorprendentes. Nuestro lenguaje sería, si seguimos creciendo en las tasas, la verdad, no hay cómo generar, porque el crecimiento del mercado, el consumidor, eléctrico, la cultura, eléctrico, la verdad, porque son enormes. Y, ahí, empiezan a poner énfasis ya, cruzando las conclusiones críticas sobre la cultura, sobre la necesidad de efectos de la demanda, de incluir mucho más bien los servicios activos, y buscar mucho más racionalidad en los procesos. Bueno, después vino la crisis y eso se aplaca un poco, pero el problema sigue que están dominando hacia adelante. Hay más estudios que uno llamaría, o sea, de arriba a abajo, de respirar a globales, pero que esos estudios tienen una profundidad limitada respecto a este, por eso me gusta el de la OCDE, que complementa esa misión general con unos estudios sectoriales de detalle. Si no, hoy lo que sí es más fácil es tener misiones más genéricas. Curiosamente, la comunidad financiera en los últimos años es la que probablemente más desarrolló perspectivas generales de infraestructura en el mundo, ante la perspectiva de la inversión y de inversión privada. Estuve para citar uno bueno, el McKinsey Global Institute tiene muy buenos análisis sobre eso, el World Economic Forum ha hecho algunos también, otras firmas como Paraguay, etc. Tienen trabajos. Son más o menos coincidentes a nivel general, sobre todo en lo que más le interesa, que es la necesidad de inversión. Todo coincide que tiene que estar, o sea, entre los tres y medio, cuatro del producto bruto. Hay cierto consenso que en unas regiones esos menos y en otras más, y cuando uno ya va a los sectores, cuánto de estos tiene que tener energía, etc., y los distintos resultados son muy diversos, ahí ya no se termina la armonización. Curiosamente, quienes están recalculando estas necesidades ven que el cambio climático aumenta por lo menos medio punto del PIB, por la mitigación y por la adaptación que esto requiere. Y bueno, y hoy para tener un perfil, y esto es interesante, así como hay bastante análisis de cuánto habría que invertir, hay muy poco conocimiento de cuánto se invierte. Los mejores números que hemos buscado es que hoy aproximadamente el 70% de la inversión en infraestructura, en la infraestructura económica, como lo decía recién, es pública, el 20% es privado y el 10% es de las donaciones. La de la información de las donaciones está perfectamente registrada. La de la privada, más o menos viene con un registro que es el Banco Mundial. Y la pública es un gran tema, no se sabe bien, hay estimaciones pero son muy vagas. El 20% incluido la infraestructura en su agenda a fin del año 2014, lanzó lo que se llamaba una iniciativa global de infraestructura cuyo, tal vez, aspecto más práctico es desarrollar lo que se llama un hub global, un centro de pensamiento y de impulsión de políticas. Ellos lo que ven es por qué lanzan esta iniciativa, que hay una brecha muy grande y que por otro lado hay necesidad de recursos de largo plazo y existencia en el mundo de abundantes recursos de largo plazo, donde uno dice, bueno, ahí habría un matrimonio posible de conveniencia para todos. Ese es un trato. Genera en este campo global, se está dando en SIDA y en Australia, el gobierno australiano ha puesto recursos importantes para esto, otros países como México, por ejemplo, también. Y se propusieron algunos objetos, reducir brechas de información, remover barreras de inversión, aumentar disponibilidad de proyectos, ayudar a vigilar inversores con proyectos y de alguna manera tratando de descansar sobre las organizaciones, los bancos de desarrollo, las multilatoriales, bilaterales, etcétera. No se propone generar una operativa, sino operar soledad que ya existen. Esto es bastante nuevo, por eso es muy difícil hoy de buscar resultados. El titular deslejaba, la persona, la persona, un perfil, un excelente, fin, pero que está, creo que el mes pasado se sentó en la ciencia, o sea que realmente están empezando a robarse, pero es un poquito lo que pasa. Vayamos ahora un poquito a la infraestructura en el mundo, en lo global, por lo menos mostrarle a algunos pocos. Primero, no hay un indicador duro que pueda sumar a todo esto. Si uno dice, ¿cómo comparamos las estructuras en la carretera, el ferrocarril, el gas, la energética, los teléfonos, como dice, es muy difícil. El mejor esfuerzo lo ha hecho es el Foro Económico Mundial, que tiene un mecanismo de estimación, ¿cierto? Que se apoya fundamentalmente en encuestas de percepción, o sea, tienen un poquito de número uno y mucho de percepción. Bueno, sobre esta base ellos construyen un índice, hacen también un ranking, siempre es más fácil ver el ranking que el índice, pero bueno, acá están ordenados de acuerdo al índice, que 6 es óptimo, 0 es muy malo, lo vienen haciendo desde hace varios años, fíjense, esto empieza en el 2006, llega hasta el 2015, con lo cual este ejercicio también tendrá limitaciones, pero lo hace de la misma manera en muchos años, va mostrando que algunos crecen, fíjense, por ejemplo, como en Europa Oriental y Asia Central, ha habido unas mejoras importantes, en el sudeste asiático también, los países de la OCDE claramente tienen un nivel bastante más alto que el más, y América Latina viene medio flojón, digamos, salvo África, digamos, las demás regiones del mundo ocupadas por este criterio, que es el más o menos un grupo de la OCDE, no están muy bien y han tenido algún salto, pero tampoco están creciendo, ¿cierto? Si uno hace algún ejercicio, no digo que prometería, sino simplemente alguna proyección simple, ¿cuántos años tardaríamos en alcanzar este nivel a las tasas actuales o como 20 o 25? Suponiendo que ellos no mejoren, que además sí van a mejorar las cosas, porque algunos de ellos también están encontrando que se han quedado en algunos casos y van a probablemente hacer esfuerzos para subir. Ahora, fíjense, el grafinito de la derecha muestrará sobre el ranking la posición de los países de América Latina. Miren que al menos el norte, el mejor es Chile, que está en el puerto, el típico, el peor de Chile, que está bajo el 100, el 110, y bueno, y el resto, ahí realmente hay mucha diferencia entre los países. O sea, le diría, ¿cómo está en América Latina? Y es bastante heterogéneo. Es heterogéneo por sector, es heterogéneo por país, y si uno analiza un poquito más a fondo, al interior de los países, ahí están diferencias. ¿Eso debe representar que es la inversión de infraestructura? No, no, no. Este es el resultado sobre un índice de calidad de infraestructura que es el borde económico. Y ellos lo estiman y le preguntan a mucha gente y mezclan esos resultados. Es subjetivo. Y le dirían que en el 80% es subjetivo. En el 80% es subjetivo y el 20% es objetivo. Es básicamente subjetivo. ¿Y percepción del objetivo? Que es lo que hoy se usa en muchos casos. Es un índice de percepción. Interesante, creo que hay que tomarlo con un poquito de precaución. Le decía, ¿por qué hay diferencias por sector? En gran América Latina, energía eléctrica y telecomunicaciones no están mal. Son los sectores que están juntos. Funciona, no es que no haya problema, por supuesto que los hay. Pero no es de ninguna manera lo que pasa en telecomunicaciones. América Latina tiene unos indicadores bastante buenos en los otros casos. En agua y saneamiento a veces aparece que no está tan mal, sobre todo en algunos índices de cobertura. Pero cuando uno rasca un poquito y veía a qué se refieren, las cosas son bastante peores de lo que parece. Creo que hay dos chicos. El transporte es muy heterogéneo, porque son varios sectores que tienen comportamientos muy distintos. Probablemente puertos y aeropuertos no están tan mal y han mejorado mucho en los últimos años. en carreteras y ferrocarriles hay muchos problemas de atraso en materia de carreteras. Ferrocarriles, bueno, todo un capítulo respecto a los ferrocarriles es para una charla de sí misma. Y lo que sí va apareciendo como un problema en todas las agendas es la movilidad urbana, donde ya se la ve como una movilidad integrada, no es solo que los ópticos o el metro de tren o el tráfico de automóviles, sino que es un paquete que está en el conjunto y está siendo un problema que va a hacer. ¿La bicicleta? ¿La bicicleta? Sí, sí, el no motorizar producto. Bueno, el transporte de gases en la región nuestra tiene una participación importante, tal vez un poco más que la crisis mundial, es un sector que viene expandiéndose bastante bien. Y como les decía, es diferenciar no solo nuestros países, sino muchas otras regiones dentro de los países, no Brasil, no es lo mismo sureste que el norte, ¿no? Esto es sobre la inversión, tal vez lo que recién preguntaba. Estos datos son el resultado de un esfuerzo conjunto que empezó la CAF por lo de Cepal hace unos años y que se ha sumado a subir a ser un ejemplo de los casos de colaboración entre multilaterales para generar un bien público regional que es tener buena información. Y es complicado sobre todo porque la información pública requiere en cada país meterse en hablar con mucha gente y con un criterio más o menos armonizado armar números que no son perfectos sin duda, pero son mejores que los candidatos, ¿no? Fíjense alguna conclusión de esto. Lo que está en oscuro es la inversión pública y lo que está en clarito es la inversión privada. Tenemos cuatro sectores, transporte, telecomunicaciones, energía y agua, agua potable y saneamiento, que no es toda la infraestructura del agua. Normalmente, todo lo que es las obras de defensa hidráulica, hidráulica urbana, hidráulica urbana, control de inundaciones, biomas, regalido, nadie las contempla mucho sobre el patito de infraestructura, no están en la estadística. O sea, siempre se habla de agua potable y saneamiento y debería ser infraestructura del agua que es un conjunto mucho más amplio. Fíjense que en esta ciudad de Buenos Aires, probablemente la obra más grande de los últimos años es de esa naturaleza, que es el entubamiento de Maldonado, con unos 271 dólares, y de esa hace falta mucho en el ámbito rural. Fíjense primero el peso grande que tiene el transporte, en el cual la infraestructura carretera normalmente es casi tres cuartas partes, y dentro de ello el peso de la inversión pública, pública nacional y subnacional. Este es otro problema adicional de entender los niveles de inversión. En la medida que crecen las ciudades, en nuestro continente es 80% urbano, una parte muy grande de la inversión es urbana, y ahí eso implica que a quién lo financia, a veces es directamente el gobierno local, no el nacional, al bar que lo ejecuta. Entonces ahí es difícil, porque a veces lo hace con fondos propios, a veces con transferencias del gobierno nacional, hay riesgo de olvidar inversiones, hay riesgo de contabilizar a dos veces, por eso este es un ejercicio que es bastante demandante de tiempo y de tiempo. Fíjense, el que le sigue es el sector de la energía, en el que hay una proporción bastante más alta de inversión privada, diríamos mayor que el público, y fundamentalmente esto es la inclinación eléctrica. En el caso de telecomunicaciones, el tercero de importancia, la inversión privada ahí tiene un rol dominante, la inversión pública existe y cubre algunas cosas, pero el conjunto es bastante más pequeño. Y en el agua y saneamiento, los niveles generales son bastante más bajos, lo que uno le hace pensar que este sector que tiene tanta importancia social, tal vez sin tanto esfuerzo, se podría mejorar muy importante con la salud pública. Y él, dominantemente, es público. Hay casos privados en América Latina, hay algunos superados privados, pero son más bien excepcionales en general en su sector bajo gestión pública. En un trabajo que viene siendo CAF, que bueno, me toca con Jorge Cortés a coordinar desde hace varios años. Estuvimos analizando un poco el desempeño general de la infraestructura, alguna mirada, alguna visión de mediano plazo, y ver cuáles podrían ser los puntos más importantes de una agenda estratégica. Y yo lo cito acá porque eso da una idea realmente de cuáles son los puntos centrales. Aumentar la inversión, esto lo hablábamos hoy, el nivel de inversión en América Latina hasta no llega al 3%, y realmente debía tener el orden cívico para acompañar el crecimiento y superar los reservos existentes. Enmarcar los proyectos y políticas en desarrollo sustentable en perspectiva territorial. Hoy, en muchos casos, hay muchas obras que no se pueden hacer por una mala gestión de los marcos sociales y ambientales. Son temas muy importantes. Uno puede tener planta, puede tener buenos proyectos, puede no hacerlo por no prestar la debida atención a estos marcos sociales y ambientales en una sociedad que no es pasiva del desarrollo de infraestructura, sino que cada vez más participa el tema. Temas institucionales son temas centrales. Realmente hay muchísimos casos que no hay proyectos. Yo cuando hablamos de inversión del 5%, francamente hoy no hay mucha capacidad de desarrollar proyectos en esa cantidad. Los estados no están bien preparados, no hay equipos técnicos ni para preparar proyectos públicos ni para estructurar proyectos privados. Entonces, realmente sin buenas instituciones, tanto en la parte hard, de construcción de obras, como en la gestión, realmente uno va a tropezar con dificultades. Muchas veces la agenda parece que fuera a construir mucho, pero no es solo eso. Este tema de instituciones es central. Fuentes de financiamiento que han explotado en los últimos años. Hay opciones públicas, públicas, privadas, público-privadas mezcladas, público nacional y público subnacional, que comparten ellos dos compartiendo con el privado. En fin, hoy hay muchas maneras de financiar infraestructura y hay que buscar cuál es la mejor articulación. No tiene una solución matemática. Es una cuestión de buen criterio. Yo siempre digo, bueno, cuando era joven, hace 30 años, el gran decisión era ver cuál era el listado de proyectos prioritarios. Hoy lo que era, antes era una lista, hoy es un cuadro. Porque hay proyectos prioritarios y cómo enfocamos cada uno. Cuál es público, cuál es completamente privado, cuál es mixto. Hay varias formas de participación privada. O sea, ese es un problema, ¿no? Si bien el problema anterior tenía una teórica solución matemática con la tasa de retorno, es que no la tiene. Yo creo que en el otro tema no se podía cumplir, pero se podía soñar. En este, no. Realmente, esto es un desafío importante de política. Creo que la infraestructura, si uno está pensando en estos tres, cuatro, cinco puntos del producto como inversión, más todo lo que involucra en materia operativa, es un tremendo generador de actividad, en el cual uno puede decir, bueno, ¿por qué no las expresas de la región participamos activamente, no? Ahí hay un campo de oportunidades muy grandes. Podemos contar todo después, o podemos decir, bueno, si tenemos una estructura muy cerrada, ¿por qué no picotear sobre estas oportunidades y aprovechar para desarrollar sectores empresarios en el plazo mundial? Hay algunos ejemplos en América Latina, pero hay muchísimo más por hacer. Algunos con una situación complicada, ¿no? Sí, sí, sí. Ese sería un ejemplo trego. El otro es que compramos nosotros durmientes del exterior. Eso es una verdad que se nos hace preguntar. El otro es comprar durmientes del exterior. O sea, se contiene de comprar todo un poco, no tonto, no decirlo de alguna manera, que se trataba, hasta crear unas proposiciones proteccionistas que realmente son dos. No, o sea, referí a aquellos que nos dejaron durmiendo por los sobrepréceses, digo, las coimas que son tan costosas que importaron las de los obras y esas cosas. No, no, no lo habré dicho. Son mi clase mundial en ese aspecto. Sí, claro. obviamente que esa agenda también aparte de esto que es más estratégico y la cantidad de prioridades la verdad que no la han desarrollado ahora porque la situación se nos hace demasiado en el caso de Argentina uno quiere ubicar a Argentina de acuerdo al indicador del Foro Económico Mundial el indicador general es este rojo que iría mostrando como que nosotros venimos perdiendo posiciones en el ranking que en el año 2006-2007 estamos en la posición 63 y después de hoy la estamos casi en el 90 pero a su vez dentro de ese índice general hay un subíndice de percepción que después se mezcla con otros de transporte, de comunicaciones, etc. que es la pregunta que le hacen a una cantidad muy grande de qué motivos de que piensan y el resultado es espantoso, es este en este caso a la Argentina sobre 150 tenemos en la posición 123 conociendo un poquito otros países es un poco chocante eso como ya te decía lo estamos bien pero no estás tan mal o sea no lo decimos bien eso es tan increíble sí, exactamente no lo es tan creíble de hecho yo tomé digamos este mismo el trabajo está comparado con los mismos índices con otros países de la región Chile, México, Brasil en el sentido que lo comparemos y yo lo tomé algunos índices duros por ejemplo el tema de también carreras carreras probablemente dar a la poder eléctrica consumo de energía eléctrica per cápita líneas de telefonía cada mil habitantes un índice de digitalización que es un índice muy interesante que se ha hecho recientemente disponibilidad de agua potable y en todo eso respecto a la región no estamos estamos aquí no estamos tan mal ojo nosotros también estamos bastante mal es parte de la realidad con lo cual a mí lo que me hace pensar es que hay que ser un poco cuidadosos como les decía es tremendamente difícil querer hacer una comparación general y reducir en uno o en muy pocos indicadores un problema tan tan complejo y multidimensional ¿Tiene usted esa susceptibilidad del 80% digamos del componente del índice que vos comentabas? sí acá lo digo miren si quiere ver vale la pena ver un poco la estructura de estos índices es un índice combinado que toma dos se apoya en dos uno toma la calidad general de la infraestructura que es de percepción las carreteras que es de percepción ferrocarriles puertos son de percepción toma dos de transporte a ellos que son objetivos asientos ofertados telefonía móvil también en fin o sea creo que son si no me equivoco con los números con la C son seis son de percepción y tres de datos uno de los de percepción es una percepción general que es el que está dibujado en esta línea y el resultado de mezclar todos el que está en la línea roja cuando entran los dos indicadores números ahí ya digamos venimos empeorando pero no el otro cambio que es lamentable yo francamente me pregunto cuando hacen este preguntan los ejecutivos en el Buen Economico informe sobre la situación de los ferrocarriles realmente saben porque saben porque son empresas que usan el perrocarril normalmente no tengan la idea eso es lo que a mí me hace abrir un poco de dudas sobre los indicadores personales no en ese sentido el CERVI está muy focalizado tenés razón pero me parece que en relación al comentario que vos hacías al principio sobre que hay que distinguir entre la infraestructura y los servicios ahí hay una discrepancia importante para peor Argentina acá tal vez viene un poquito la respuesta a lo que sugerís en el próximo año ¿cierto? más allá de lo que digo esta debilidad de la comparación y la racional en la ansiedad de tomarla con mucha precaución el cuadro de alguna manera intenta resumir cómo ha evolucionado en la Argentina yo creo que haciendo un esfuerzo de síntesis en los años 80 teníamos un modelo no sé lo tenemos que llamar modelo de poder como modelo regulatorio etcétera ¿no? donde predominaba la inversión pública la gestión operativa estaba muy central en empresas públicas había una planificación más centralizada un Estado con ciertas capacidades técnicas el financiamiento era mayoritariamente público y un contexto macro de un crecimiento limitado o sea las demandas no crecieron tanto en los 90 un cambio enorme un predominio de la inversión privada un gestión operativa que está seguido abriendo algunas cosas públicas pero el sector privado tomó mucho más control planificación más descentralizada en algunos sectores mucho más orientado a señales mercados que a planes más financiamiento con cargo al usuario y bueno y hubo un cierto hubo crisis al inicio de los 90 pero después hubo unos años donde las demandas subieron y subieron muchísimo eso es distinto de lo que había antes después se moderó hacia y en los años 2000 o sea hasta ahora desde 2002 hasta ahora ahí ha habido un fuerte predominio de la inversión pública ha habido poco de inversión privada pero poca una gestión operativa mixta curiosamente no ha habido mucho cambio político pero si en los hechos públicos planificación más pública con poco criterio técnico tal vez eso sería un poco una diferencia porque eran los 80 financiamiento donde empieza a formar muchísimos que son subsidios y financiamiento más bien público y un contexto más de crecimiento fíjense acá como fue esto son los números que ha hecho Cipec recientemente que son bastante interesantes tratando de sumar la inversión pública nacional pública subnacional y privada y como por ciento del PBI en los 80 2,9% creció mucho en los 90 estos picos son un poco engañosos esto es por la forma en que el Banco Mundial registra la inversión privada que la pone todo en el año del cierre financiero o sea es probable que esta inversión que figura acá se desarrolló en los años subsiguientes por lo cual si uno quiere encercer año por año no es una buena cuestión si uno quiere ver tendencias generales está bien pero un año tardó 30 y en los años 90 donde hubo en los años 2000 perdón un crecimiento importante de la inversión pública pero prácticamente no una inversión privada y una inversión subnacional muy limitada o sea quedó en el sector público nacional entonces de una perspectiva alguien puede decir la inversión pública nacional aumentó sí pero las otras dos prácticamente se fueron ¿cuántos años? esto es argentino ¿estos argentinos? ¿estos argentinos? ¿estos argentinos? 3 puntos casi muchos no 90 y volvemos a bajar casi al nivel de 2 o 10 esto si les interesa en más detalle un trabajo de CINPEC relativamente reciente tendencias y desafíos bueno hay tal vez esto daría para hablar más yo lo voy a pasar muy rápido quiero ir a las conclusiones por el tiempo tenemos sí nosotros seguramente si el país crece en requerimientos de nuestras logísticas de transporte masivo etc. de granos y minerales que es un tema que va a continuar seguramente allá hay logísticas más sofisticadas que son necesarias el tema de la movilidad urbana va a ser un tema serio en los centros urbanos de la Argentina probablemente hay que ir pensando en cambios muy importantes en las matrices nosotros tenemos nuestra matriz energética muy secada hacia los renovables y bueno las renovables que no está fácil que no está fácil hacernos rápidos además tenemos nuestra matriz de transporte muy secada de transporte en RT en fin tal vez el último punto que solo lo siento porque después vuelve es el tema de la agenda del cambio climático que va a tener un peso fuerte en el cambio climático probablemente en los próximos años si no me refiero a muchos años si no hubiera pasado pronto empieza a tener bastante incidencia en las agendas y este es el último slide sobre este me gustaría tratarlo un poquito porque es después de haber visto lo que vimos de América Latina o de Argentina reflexionar y volver a esas pocas ideas preliminares que el G20 hasta ahora puso que son más bien lineamientos porque la verdad que todavía no están trabajando pero que permite que uno pueda por lo menos hacer alguna sugerencia o llamar la atención sobre la agenda y lo que hablan de mejorar la información básica es importantísimo si yo tengo recursos para hacerlo ese hub realmente puede ayudar mucho en el tema de transporte y el tema de agua pero están las peores brechas el tema de telecomunicaciones y energía que está digitalizada la gestión normalmente hay una fuente de información muchísimo mayor pero nosotros en Argentina no sabemos cuánto se transporta por camiones en un año y cuánto consumen de energía los camiones de combustible y cuánto consumen según la edad del camión y sin ese tipo de información no solo para que algún analista se saque el mundo sino que realmente es muy difícil armar políticas públicas el problema es el otro mensaje fuerte del G20 sobre el potencial de la participación privada y esta idea de buscar ese matrimonio entre los fondos existentes que no tienen obligación de corto plazo pueden tener precios de largo plazo y la infraestructura que justamente es la necesidad de la inversión y ahí me parece que hay la palabra a resaltar el realismo yo creo que ese matrimonio está más difícil de lo que creerá el G20 porque primero si uno lo mira del lado de los proyectos hay algunos proyectos se prestan a la inversión privada que después recupere la inversión sobre la base de carbón los hay y son importantes pero hay muchísimos que no uno puede pensar en una terminal de contenedores puede hacerse así o una planta de generación eléctrica pero no lo va a hacer un camino rural ni lo va a hacer por algún momento una obra hidráulica fácilmente entonces uno ve el potencial de los proyectos susceptibles al financiamiento privado bajo mecanismo microfinance ya no es tan fácil segundo que bueno hay que tenerlos preparados bien estructurados etcétera y es donde hay que tener la gente institucional y el segundo tema es que a raíz de la crisis que se habló hace un ratito de 2008 o de 2009 ha habido cambios importantes en la revolución que hicieron que afectan bastante la inversión en el mercado los grandes actores de esa inversión privada de los 90 que lo que vimos de Argentina no es muy distinto de lo que pasa en América Latina en general eran marcos comerciales pero las reglas de Basilea 3 hoy les limitan mucho lo que no puede hacer una inversión en largo plazo y estos eran actores fuertemente agresivos y tomadores de riesgo y hoy en cambio los que siguen poder tener capacidad para meterse son inversores institucionales no son tan agresivos ni tienen aparte tienen una versión de riesgo muchísimo mayor y estoy hablando de riesgo de proyectos que hemos hablado con ese riesgo de un país ¿no es cierto? y los proyectos de infraestructura lo menos riesgoso probablemente ya está participando el sector privado entonces hay tantas oportunidades con lo cual uno se imagina ahí entonces unos proyectos que son en general más riesgosos y unos inversores potenciales que son más adversos al riesgo pero no son más riesgos ahí me parece que hay espacio para unas políticas públicas de garantía de sistemas de mejoras de noticias de ver cómo se gestiona y cómo se manejan estos riesgos para tratar de atraer un poco más de esos fondos privados que por otro lado tienen otras opciones de inversión que no es infraestructura y por entre otros países que no se han garantizado con lo cual no son tan fáciles de capturar y de llevar a un proceso sobre todo cuando uno ve lo que es la expectativa pública respecto al privado que viene y que dice no, pero que tome el riesgo que tome todo el riesgo y que dice bajo esa producción y lo conmigo entonces ahí va a haber que ser realistas esas cosas qué se hace y qué no se hace otra sugerencia me parece importante es bueno, en América Latina ha habido muchas experiencias de inversión pública, privada y tal vez no mucho debate ¿por qué se llama? no ideologizado o tranquilo sobre todo haciendo algunos esfuerzos a mí no puedo conocer para un equipo en eso hace unos años la verdad que uno tiene una experiencia riquísima para perder hay cosas que han sido exitosas hay cosas que han sido por el caso y hay cosas que están en el medio entonces si hoy se quiere impulsar la inversión privada está bien perfecto yo estoy de acuerdo con eso y me parece que hay una perspectiva de mucho que es la más útil hay mucho donde eso funciona bien hoy la terminal es el contenedor en los aeropuertos básicamente está haciendo la inversión privada y eso funciona bien la generación eléctrica con la inversión privada ahora en otros sectores que se trata más de bienes públicos no es tan fácil entonces querer insistir y por una cuestión de financiamiento correr la demanda de lo necesario puede ser contraproducente y eso después tiene un efecto negativo de largo plazo y pone la gente que se trata de la inversión privada creo que hay 25 años de experiencia riquísima para decir ¿dónde sigo? ¿dónde sigo? ¿dónde sigo? mucho cuidado y dónde sigo dos temas más y son los últimos el tema de cambio climático me parece que deberíamos meter con un poquito más de fuerza es una agenda global que cruza nuestra cultura y está presente en todas las obras tanto la agenda de mitigación reducir emisiones como los temas de adaptación que en algunos países en este caso son seguidos y el otro tema es el de la institución le traes alguna referencia de qué se trata algo dice pero yo creo que este es un tema que tendrían que enfatizar un poquito más incluso para desarrollar proyectos en la cantidad de necesidades con la más distribución a la actual yo creo que no es posible llegar a estos porcentajes de inversión que generarían un consenso que sería lo que sea bueno y acá termina muchas gracias gracias